Siente la pasión del fútbol La pasión del fútbol Es el gol Es el fútbol Es el gol Es el gol Se da la vuelta Se da la vuelta Se da la vuelta Se da la vuelta Sí 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 Dicen que aquí Vamos con ganas ¡Una, dos, tres! ¡EUFRASIO! ¡Sale! ¡Legato! ¡Habla, pues! ¡Acha la pierna! ¡Aparece venezolano! ¡Acha la pierna! ¡Saca, un lado! ¡Atero, cuidado! ¡Sale, dale! ¡Sale, dale! ¡Sale! 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 ¡Mete el pie! ¡Al balón! ¿Parado? ¡Fuerza Deportiva! ¡Vengo en pie! ¡Al balón! ¡Parado! ¡Vengo en pie! ¡Fuerza Deportiva! ¡Fuerza Deportiva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 Hay que escuchar al portero ¡Venga! 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 Hay que asociarse con Pablito Ahora va rápido Oye ese gol ¿Qué pasó? 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 Muy poco Hay tiempo, vamos, chicas Muy bien, Miguel Muy bien ¿Hasta ahí, salimos ya? ¿Hasta ahí mismo? ¿Salimos ya? ¿Vale a la ajuna? 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 ¡Gracias! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Buenas palas! ¡Buenas palas! ¡Buenas palas! ¡Buenas palas! ¡¡Mierda! ¡Que empate esa encuentra! ¡Buenas palas! ¡Fuerza deportiva! ¡Fuerza deportiva que trabajan! Para la gente Fuerza deportiva Es deportiva